Este siguiente tema lo queremos dedicar a todos los que estamos aquí presentes y queremos despedir a los que ya no están presentes aquí en nuestro mundo. Si están presentes nuestro corazón, nuestro alma, nuestros pensamientos. Están presentes todos aquellos familiares que nos pasan, ellos son parte de lo que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ellos y por eso los siguen aquí todavía en esta tierra. Es una canción que les cuento que la vida que tuvimos, mi familia, mi solveneciera, empezamos a perder mi padre cuando yo vivía entre 7 añitos. Y luego vino mi madre, pero mi hermana y la otra hermana. Y solamente me he quedado con una hermana, ya nada más. Y si ustedes ven al fer que ven aquí, mis padres dicen, yo sí se lo he cargado duro, ¿verdad? La vida. Pero créanme que soy una persona feliz, que sigo muy alegre, muy contenta de vivir. En este corazón, dentro de mí, siguen atiendo. Esto se dice a Dios, lo que aprío entre todos y todos. Antes con mucho estar bien, poder seguir y atendo para ustedes. Esta canción que le dirigí a mi padre, que se llama El relojito de mí. Acabaraz o Ebacoa Liashcuno, ¡Oye! Tu papá se fue Prende a tu luz En un gran ojito En tu sol Papá besó Me dijo Tu papá se fue Prende a tu luz En un gran ojito Tu papá se fue Prende a tu luz En un gran ojito Tu papá se fue Prende a tu luz